Echen las campanas al vuelo, toquen ahora sí las bocinas, porque Chile está de fiesta, América está de fiesta, todos estamos de fiesta. Chilenos todos, amarillos, verdes, azules, reciban a través de la televisión este obsequio que les ha conseguido con amor uno de sus hijos, Pablo Neruda, el hijo de obrero que estrecha la mano de un rey, Gustavo VI Adolfo. Señoras y señores, ahí está Pablo Neruda con el premio que ganó para Chile. Gracias. 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 Gracias por ver el video.